Primero decirles que hoy fue un gran día y una gran jornada, que de la mano de Regina pude percibir en esta parte del distrito de Acayuca un gran entusiasmo, una profunda convicción de triunfo, una claridad hacia donde se va a orientar el apoyo político de la región y será a través de un proyecto que quiere cumplirle a la gente, que tiene un gran compromiso social y que se fundamenta en el cumplimiento de esos ofrecimientos y de esos compromisos. Hoy hay programas que tendrán que venir siguiendo para mejorar nuestra vivienda, son programas que estarán viendo nuestro techo y son programas que están viendo nuestro piso. Por una simple razón, porque la gente no está ganando lo suficiente para por sí mismo comprar ese piso o comprar ese techo y eso no lo merecemos. Nosotros queremos un gobierno que esté al lado de nosotros en nuestra actividad productiva, que nos ayude a generar riqueza y que ponga mucha atención, gran disposición en aquellas actividades que nosotros sabemos hacer. Con mucha humildad les pedimos su apoyo para llegar a la Cámara de Senadores, para que esto que estoy hoy diciendo, mirándoles a los ojos, lo podamos replicar teniendo de cara a la Nación. Decirle que hay un Estado extraordinario con municipios excepcionales como Rodríguez Clara, que no están siendo atendidos, que están arrinconados en el olvido y que se requiere de repensar nuestra política social y nuestra política doctoraria para que la gente pueda con sus méritos y sus talentos resolver sus necesidades básicas.